En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor Llévanos, 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 pues somos vivos de gran Dios hoy Vosotros siempre con nosotros, sosorando restauración, va a ser nuestro ser, jugo, nada, tuyos, no Abre los cielos, el artesino, los pedineros, brilla y gloria Abre los cielos, el artesino, los pedineros, brilla y gloria En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor Llévanos, 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 pues somos vivos de gran Dios hoy Vosotros siempre con nosotros, sosorando restauración, va a ser nuestro ser, jugo, nada, tuyos, no Abre los cielos, el artesino, los pedineros, brilla y gloria En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor Llenos mucho más profundo, por todos motivos de cambio, odio, siempre con nosotros, su gran flor es ahora, Dios, hace nuestro ser tu corazón, odio, 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 odio. Amén, el cielo, amé, el cielo, en la hotel, con belleza, dignidad, dignidad, dignidad y gloria. Amén, el cielo, amé, el cielo, en la hotel, con belleza, dignidad, dignidad y gloria. yo me llaman a menos que yo yo me llaman que la … sonde mi tierra fri yo 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 eres me por siempre Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey 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 Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Gloria a Dios, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Oh, gloria a Dios, aleluya, tú eres rey, tú eres rey, eres rey, aleluya.